Con ganas, entusiasmo y fuerza, así afronta Manuel Chávez su proclamación oficial como candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas. Hoy, compañeras y compañeros, tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca, más experiencia para llevar adelante el proyecto de progreso que propone el PSOE de Andalucía y que estoy seguro que va a volver a ser compartido por una mayoría muy importante de andaluces y de andaluzas. Arropado por los miembros del Comité Director del Partido y con la presencia de numerosos representantes de distintos ámbitos de la sociedad andaluza, Chávez ha presentado al PSOE de Andalucía como garantía de modernización frente a quienes miran atrás. Y en lugar de los regateos presupuestarios de la etapa Aznar, Chávez ha subrayado el trato igualitario del Gobierno actual. Hoy tenemos un Gobierno que trata a Andalucía con lealtad, que le da lo que le corresponde, lo que nos corresponde, ni más ni menos, sin discriminaciones, sin privilegios y sin agravios para nadie. A las iniciativas de la nueva ley del derecho a la vivienda digna o las becas para que los estudiantes con rentas bajas no abandonen el sistema educativo, se suma ahora la universalización de las guarderías, que el presidente andaluz ha definido como un empeño ambicioso, cuya primera fase ya es un hecho. 15.000 nuevas plazas de guarderías ya tienen dotación presupuestaria. Vamos a universalizar la atención escolar a todos los niños, de cero a tres años, cuyos padres así lo quieran o lo necesitan. De Cádiz a Granada en dos horas y diez minutos y de Málaga a Sevilla primero en una hora cuarenta y luego en cincuenta y cinco minutos. La alta velocidad, los avances en investigación o el incremento del PIB se asientan sobre unos datos económicos con los que, según Chávez, se avanza en convergencia con la Unión Europea y van a permitir crear 400.000 nuevos empleos fijos. El objetivo que nos hemos fijado para el 2013 es que la tasa de desempleo se homologue a la media europea y que en ese mismo periodo tengamos 400.000 nuevos empleos indefinidos. Y lo vamos a conseguir. Representantes del mundo de la empresa, la ciencia, el deporte y el flamenco han participado en el acto en el que los socialistas andaluces han revalidado por sexta vez su confianza en Manuel Chávez. Presidente, dice el tango que veinte años no es nada. Los que creen que veinte años son demasiado se van a tener que ir con la música a otra parte porque estas elecciones también las vamos a ganar. Ánimo y adelante, presidente.